Vamos con eso. ¿Recuerda algún día en la primavera especial de su infancia? No, no, no recuerdo. Los caballeros no tenemos memoria. Toma, agarra, agarra, agarra. Bueno, vamos a hacer una tortilla grande con 20 huevos, mucha verdura, porque se trata de eso. La primavera es el reverdecer. Exactamente. Es ese, los colores, el renacer. Empezó, viene, viene. Arrancamos perfecto, perfecto. Como todos los días. Todos los días en mi casa primavera. Hola, Chauchón, ¿cómo andás? ¿Y si tú ya le llevas el desasuno a la cama? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? El día de hoy con una florcita, dice mi amor feliz de la primavera. Y yo dije, me morí mientras hicieron la corona. No, no estoy en el cielo, estoy con mi amor. ¿Sabe feliz de la corona que le voy a regalar a usted? ¿Por qué no te vas un poco a la... Vamos a poner un poco de aceite de canola para hacer esa tortilla. Arrancamos con canola. Usted sabe con qué, la canola, te ayuda a cuidar el colesterol, la encuentras en todos lados. Hay que cuidarse. Y de algo en la privada de la canola. Por supuesto que sí. Y ahí vamos a empezar a apachuchar una buena cantidad de verduritas. Simples, normales, tranquila, por todos conocidos. Vamos con cebolla blanca, con pimiento verde, con pimiento colorado, todo el telito, todo el telito, el telito, el telito. Sí, ahí está. Y un poco de cebolla de verdeo también. O sea, la tortilla, aparte de hacerla gigante para todo este mundo, para todo este pueblo, lo que vamos a hacer es ponerle buena cantidad de verduras, aparte de unas papitas, que es bueno de Matías, hoy, bien tempranito. Hoy tiene una cara de diablito más que nunca. ¿Qué ha hecho? Hoy es el día de la primavera. Usted dice, saco el medio mundo, saco el tramayo, le pongo la punta del espibón y sabe cómo es mejor. Escuchame que hay veda y hay tamaños. Hay que cuidarse. Por favor, querido, hay que cuidarse, por favor. Hay que cuidarse. Por favor, todo el mundo con su ponchito, por favor. Hay que cuidarse. Bueno, viejo, arranquemos con esto. Ayer la pasamos bien, ayer tuvimos en San Fernando. En San Fernando, al aire libre. Partito pero intenso, ¿eh? Sí, quedé muerto después del programa. Una cosa de loco. Y muy intenso, muy intenso. El sol de San Fernando. Pero bien, lindo fenómeno. Lo pasamos muy bien. Ahí al aire libre, con el conca ese. El cohete estaría arrancando el cohete en este momento. El cohete está arrancando, no arrancó nunca. Hubo un problema con la NASA, que no se pusieron de acuerdo cuando tenía que salir el cohete. Porque parecía que no salía, no salía. Hoy a la mañana ya estaba saliendo. ¿Sabes que arrancó? Pero bueno. Mucha gente en el fluego decía, están en San Isidro. En San Fernando. En San Fernando. En San Fernando. En San Quinta. Claro. Histórico lugar. En las instalaciones del ex Instituto Nacional de Educación Física. Y ahí la pasamos bonito, cortito pero lindo. Y acá estamos arrancando una nueva semana. El 21 de este año. Una primavera. Arriba, arriba, arriba. El 21 de este año son las Olimpiadas. Y te deberían estar preparando ya. La Laguna de Freitas va a estar instalada. Lo va a estar esperando. Algo que hay que decir. Tiramos una primicia por lo menos. En la Goa de Freitas se hace todo el campeonato de campeonato. De campeonato. Sí, sí, sí. Atención, las Olimpíadas. Así está, vamos ahí para adelante. Para mí, a las Olimpíadas tenemos que nosotros dos calar. Ah, ya, también nos caen estos otros, ¿no? Y hay que llevar la barrita, chicos. No se olviden, la barrita móvil, ¿eh? La llevamos para allá. Es un gran evento para transmitir. Aparte, tenés todos los países del mundo. La astronomía de todo el país. Tenemos que estar ahí, Juan. Va a estar buena, va a estar bien. No, no, no. Usted ya fue, no, ya se quedó. Olimpíadas gastronómicas. En paralelo a las Olimpíadas minerales. Una maravilla. Sí, acá hay 20 huevos. ¿Usted lo contó? Pobre gallinita, pobre gallinita. 20 huevos. Le vamos a poner sal. No hace falta más, tengo acá. Le vamos a poner pimienta. Y usted me tenía preparado ahí unas lindas rodajas de chorizo colorado. Con mucha verdurita, mucha verdurita, pero al final, viste, se viene el chorizo colorado. Entonces, a los huevos, sal, pimienta. Perejilio. Y le vamos a poner un poquito de ajo. Sí, acá también fue mucho el día de la ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿cómo está el día en tu ciudad, en tu provincia? Seguramente todos los chicos y grandes también salen a festejar, a hacer campos. Un día de estudiantes. ¿Ustedes salían a festejar y a hacer campos? Sí, íbamos al parque de San Martín, allá por el Camino Buenalle, íbamos siempre. ¿Quién se iba? ¿Una lanchera? Un paraguas. Una cajita. Sí, tu peruareo, la riñonera, llevaba algunas cosas. La mamá hacía el día anterior, hacía algo dulce. Algo dulce, unos cuadraditos de coco, ¿cómo va a hacer usted? Exactamente. Lindo, ¿no? Nosotros tomamos agua milenar, obviamente. Sí, sí, me imagino. Y qué más, ¿y qué más hacía? Y bailaba, bailaba, bailaba. Estaba bien. Y empezaba a descubrir el amor. Y vivir. Días despreocupados. Claro. Días despreocupados. Y esa chiquita que la tenía marcada desde marzo, la tenía apuntada como el cazador al bambi. Totalmente. Y ahí el día de la primavera la ensartaba y la primavera te cortaba el rostro y vos te deprimías. ¡Ah! ¿Cuántos desencuentros que tuve? Mamá. ¿Cuántos decenas de desencuentros? Pero bueno. Sí, estoy picando chorizo colorado, así, ¿eh? En grande lo estoy picando. Qué linda mosaica, sí, viejo. Sí, va a ser la rapiñata. Sí, vamos a hacer la rapiñata. La original, la que tiene olorcito en media cuadra. La que tiene olorcito en media cuadra y vamos a hacer cuadrados de coco y dulce de leche. ¡Qué rico! ¡Fa calentita! Yo llevaba eso, cuadrados de coco y dulce de leche al día de la primavera. Sí, pero que es un clásico la garrapiñata, ¿no? ¡Eh! Es un clásico, sí, señor. Me voy a agarrar un poquito. Che, clásico es que la tortilla, aparte de tener huevos, y en este caso el chorizo colorado, tenga papitas, ¿eh? Unas cuantas papitas, buena cantidad de papitas que el bueno Martía ya cocinó. Ya está paradita. Como preparada, ¿no? La vamos a mezclar ahí y es el momento donde uno a simple vista se da cuenta que... ¡Las proporciones! No va a entrar una cosa dentro de la otra. Porque ahí tenemos verduras que, obviamente, en un montón, no entran así. Claro, le puede poner menos. Y se achica, ¿no? Entonces vamos mezclando la cebolla. A esto le voy a poner ajo, si tenés por ahí también. Le habíamos puesto ajo al huevito. También le vamos a poner ajo a la verdurelli. Y mezclás. Y lo que pensabas que iba a ser una tortilla, seguramente pueden ser dos o tres. Claro. Dos o tres. Pero teniendo que un sándwich de tortilla, ¿no? ¡Mmm! La tortilla fría. La tortilla fría. Con un pan de pebé bien tiernito. Me gusta. O usted prefiere el de corteza. A mí me gusta el de corteza. El de corteza. A mí también. No, no, los dos a la final. Los dos a la final. El que haya, el que haya. Che, y unos brochets ahí en medio del camping. ¡Lindo! Vamos a hacer unas brochets o pinchos de... Como yo me voy a estar viendo, la vamos a variar con curry rico, mucho sabor. Y una ensaladita ahí de fresca de yogur, pepino, cebolla morada. Rico, lindo, ideal para hoy y para los días de primavera que han de venir. Calá. Me parece muy bien. Vamos ya mezclando esto, che. Exagerada cantidad de huevos. Usted dirá, ¡eh! Pero qué bestia, qué barba. Bueno, es una tortilla para todo el mundo. Para llevar al camping el día de la primavera. ¿Usted se lleva el tocadisco? El tocadisco, el tocadisco. Yo creo que, en mi época se llamaban los grabadores. Bueno, no, eran los discos de vinilo y había unos tocadiscos que eran a pilas. No. Llevaban 12 pilas de las grandes. O sea, tenías que hacer una colecta en el barrio. Claro. Es verdad. Y duraba... Y escuchaba 25 minutos de música. Duraba nada, tal cual. Pasabas el álbum, pasabas los vistas. Un álbum. Quique Villanueva, ¿eh? ¿Se acuerdan? Toda esa cosa. Este, Trocha Angosa. ¿Trocha Angosa? Sí, Trocha Angosa. Catunga. Los guaguancó también. Guaguancó también. Palito Ortega, ¿no? Palito Ortega también. Le poníamos pedi a los chicos de la clínica, un tema de los guaguancó, ¿no? Claro. Cosecha de mujeres. Que nunca se acaba, viejo. Que nunca se acaba, viejo. Que nunca se acaba. Que nunca se acaba. El día de la primavera. Ayer invitamos a Medio Mundo que se venga Tagley Figueroa Alcorta. Y bueno, si quieren venir, si están viniendo, bueno, que vengan, viejo. Porque el Choribondi está en la puerta, ¿eh? Sí, sí. El Choribondi está en la puerta. Está instalado el Choribondi. Está instalado, espero que no me levanten una multa, porque la va a pagar Magoya la multa, ¿eh? Está ahí parado. Ahí, ahí lo tenés. Ya está instalado. Me imagino que ya Juancito ya está ahí artillando el fuego, preparando todo. Rico, cara, rico. Miren la cantidad de verdura que hay. Va a haber entraña, un sándwich por metro. La verdad que Juan Braceli hoy va a laburar, ¿eh? Se va a laburar, se va a laburar. Se va a laburar todo. Bueno, che, ya está la mezcla grande. ¿Quién es? Puente, puente, primavera, 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 primavera. Subiendo la cadera, la cadera, la cadera, la cadera. ¿Eso qué es, Palito Ortega? No, 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 no. Pero es de la época. Es el club del clan, ¿no? Años de... El club del clan. ¿Está bien el clan? Violencia real. Yo empecé. Tefi, qué lindo que has puesto primaveral en el estudio. Un aplauso enorme, Tefi. Genial. Vos sos la flor más linda de la primavera. Una genia. Sabelo, Sabelo. Trabajo mucho, ¿eh? Sabelo, mi querida. Bueno, ya tenemos la mezcla. Acá están los 20 huevos con sal y pimienta y ajo y perejil. Las papitas y las verduras y el chorizo colorado. Hay que darle forma a la tortilla. Entonces, agarrá una cacerola, una sartén, una sartén mejor. Bien, bien, bien caliente el fierro. Y le vamos a poner una base de unas dos o tres cucharadas de aceite. Entonces, una vez que caliente la chapa y el aceite, vos te asegurás que la bendita tortilla no se pegue a la sartén y no te tengas que ir al camping a festejar la primavera con la sartén en la mano. No, no, no. Che, hablando de tortilla, hay un... Está haciendo furor en el Facebook de cocineros una tortilla rellena. ¿Hemos hecho tortilla rellena hace poquito acá? Ah, no, hace poquito no. Pues la estaban publicando a full, ¿eh? Dando tortillas rellenas con muzarela, jamón. ¿Sabés que no me acuerdo? No, tampoco. Tantas recetas, Emo. No me acuerdo. Claro, son tantas las recetas, millones de recetas. Adentro. Como cae la preparación. Y ahí le vas dando forma y empezás a rezar el Padre Nuestro para que no se te vaya pegando. Pero no, no hay posibilidad de que se pegue porque la sartén estaba bien caliente, mi querido. El Papa Francisco... Está en Cuba. Está, está en Cuba, está en Cuba. Se va para Guasic. Creo que se va para Guasic. ¿Por qué no viene para acá? Venga para acá. Que acá adentro va a haber lío. Quizá Lorenz está ganando. Que venga, venga. Mirá cómo patina, mirá cómo resbala. Está sueltita, es nuestra, es nuestra. No es de la sartén, es nuestra. Mirá qué linda música. Suenan los charros en Cocineros Argentinos. Esa. Hola, Yayo. Feliz día de la primavera. Hola, Yayito. Avísale, avísale a tu cuerpo que es la primavera, viejo. Mirá quién vino, mirá quién vino. Hola, Juanchi. ¡Ah, apareciste! Mirá vos, qué bárbaro. Es como un capítulo de Walking Dead. ¿Viste? Dos ojos, se los muertos en por todas las... El carrito no viene. El carrito no va, el carrito no sé. ¿Quién es? Hay fotos en internet. Sí, señor, más que nunca. Llena de flores, fotos en internet. Muy bien. Bueno. Hasta luego, queridito. Hasta luego. Entonces lo que tenés que hacer es que los huevos se vayan cocinando. Como es un tortillón de 20 huevos, y es así de alto. Tiene un diámetro como de 50 centímetros. Es necesario clavarla en el horno para que se cocine de una manera pareja. ¿Cuántos comen ahí, Cala? Es enorme eso. Sí, Goyo, Juanito, Ximena y 15 mapas. Yo le dije una pieza, un almuerzo. Sí, sí. Con las papitas que quedan se puede hacer una rellena. Otra, otra... ¿Cómo es lo de la rellena? Me imagino que es una base de papa o verdura. Bueno, unos cubitos de muzarela, muzarela arrasada, jamón cocido puede ser. Y después se reserva la otra mitad de la parte y la hace... Ah, y la ponés arriba y te queda como un... Claro, claro. Es culor de feo y de cocinero. Yo como me meto mucho... Es como hacer una tortilla alta, cortarla al medio, como hacer un pichochuelo. Exacto. Y rellenarla, en vez de dulce de leche... No, dulce de leche no, paso, paso. Así es. Sí, hay que llevarla al horno esta ya, ¿eh? Señor Vector, si es tan amable, Nachito, feliz día de la primavera. ¡Feliz día! ¿Me pones la receta de esto, por favor? Dale, la vamos viendo, lleno de... El power flower en cocineros argentinos. Tortillas de papa y otras cositas más. ¡Ay, ah! Aceite de oliva, morrones de los colores que quieras. Llegó la primavera. Cebollas de verdeo. Ahí tenés morrones y morrones verdes. Tenés cebollas y cebollas de verdeo. Tenés perejil, sal, pimienta. Los chorizos colorados es como... Fundamental que haya en una tortilla. Un poquito más, quito 20 huevos, sí, ¿por qué no? Y ya que está, meterle dos docenas. Y un kilo de papas, un flor de tortillón, una mega tortilla. Está muy buena, ¿eh? Está primaveral.